Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar cómo cambiar la carpeta de las capturas de pantalla en Windows 11. Cuando nosotros hacemos capturas de pantalla, estas imágenes se guardan en el disco local C. Muchas veces estamos escasos porque el sistema operativo o porque tenemos juegos instalados y el disco local C se llena y tenemos diferentes opciones para solucionar esto y una de ellas es, por ejemplo, cambiar la ubicación de las carpetas. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo podemos cambiar la ubicación de las carpetas de las capturas de pantalla en Windows 11. Para esto vamos a entrar directamente al explorador y una vez que estamos aquí nos vamos a ir directamente a la carpeta de imágenes. Aquí verás que tienes una carpeta que el sistema operativo crea por defecto que es la de capturas de pantalla. Por lo tanto, aquí todas las capturas que hacemos la tenemos guardada. Así que vamos a hacer un clic derecho sobre ella y nos vamos a ir directamente a propiedades. Cuando estamos aquí en las propiedades de esta carpeta, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña de ubicación. Bien, y aquí verás que tienes la ruta. Esta es la ruta predeterminada, pero nosotros podemos hacer un clic sobre ella y podemos ir a moverla. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un disco que tiene más espacio, lo que vamos a hacer es añadir esta ruta, ¿vale? Y vamos a crear, por ejemplo, una carpeta donde se llame también capturas de pantalla. Vamos a darle a seleccionar carpeta y de ahora en adelante cuando nosotros debemos aplicar, vamos a mover todos estos archivos directamente a esta ubicación, le decimos que sí. Vamos a darle a aceptar y verás como desaparece de aquí y se nos crea directamente aquí en donde la hemos creado. Capturas de pantalla y aquí tenemos ya todas nuestras capturas de pantalla. Así que nada, de esta manera es como podemos mover o crear o cambiar las carpetas de capturas de pantalla en Windows 11. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like. Por favor, suscríbete a nuestro canal, así también me ayudas a mí a que este canal siga creciendo. Y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.